Vamos con información nacional, la ley electoral señala que la repetición de elecciones se debe realizar en 10 días, sin embargo la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció la posibilidad de que se lleven a cabo en segunda vuelta el 15 de octubre, Samantha. ¿Qué tal Andrea? Analistas dicen que no es posible, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Contencioso Electoral. La decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones en el exterior, debido al supuesto ataque cibernético sobre el sistema de voto telemático, trae dudas legales, más aún cuando la presidenta del organismo abrió la posibilidad de que este proceso se realice en la segunda vuelta presidencial, es decir, dentro de 45 días. El Código de la Democracia en cambio habla de que la repetición de comicios en una zona electoral debe hacerse en 10 días. El prevaricato es un delito para los jueces de la Administración de Justicia y es una falla administrativa para los demás funcionarios, no pueden fallar contra la disprecia. En base de qué disposición legal ella se permite irse sobre los plazos legales, no puede hacer eso. El haber eliminado el voto telemático y proponer hacerlo presencial, vulneraría otros derechos de ciudadanos y organizaciones políticas, dicen los exmiembros de la función electoral. De ecuatorianos que se les vulneró el derecho de participación porque ya votaron telemáticamente y hoy no lo pudieron hacer, o si cambia la representación, es decir, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Y la decisión final de si se repiten o no las elecciones de asambleístas en el exterior la tendrá el Tribunal Contencioso Electoral, debido a los recursos que presentó Sociedad Patriótica y el que presentará el movimiento Construye contra esa decisión. Los expertos coinciden en que el Tribunal debería confirmar que no hay argumento legal para repetir el proceso. En esta causal que se ha esgrimido no existe la compatibilidad jurídica como para argumentar en la misma la declaratoria de nulidad de las votaciones. Yo aspiro que con las apelaciones que se han hecho en el Tribunal Contencioso Electoral no solo dejen sin efecto estas resoluciones ilegales, sino que también las sancionen, como ya las fueron sancionadas anteriormente por violar la ley. La repetición del proceso podría cambiar los resultados que hasta ahora dan tres curules en el exterior a la Revolución Ciudadana y tres el movimiento Construye, pero además podría generar cambios en los resultados de asambleístas nacionales. Este es otro problema que se suma a la repetición de las elecciones en el exterior y no hay sustento legal para que se lo haga en segunda vuelta. Lenin Artieda está listo para las entrevistas hoy en Contacto Directo. Y ya en los estudios, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, listo para esta conversación también. Lenin, hay un sinnúmero de cuestionamientos a esta repetición de elecciones en el exterior. Peor aún si ahora se lo va a hacer con las papeletas y en la segunda vuelta electoral, pero eso podría cambiar el escenario en mucho. Fernando Samanta, vamos a revisar este tema precisamente con quien ustedes anunciaron, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, ingeniero, bienvenido a Contacto Directo. En el voto telemático, ¿quiénes fallaron? ¿Ustedes o la empresa Antro Proyectos? Yo creo que es importante mencionar respecto a este asunto, pero me va a permitir leer porque así tengo un poco más de percepciones. El contrato con esta empresa se establecieron en tres condiciones. Servicio de acompañamiento al elector fue satisfactorio. Servicio de capacitación en los módulos de inscripción y votación fue muy satisfactorio. Pero hay el número uno que dice personalización de la plataforma de votación telemática del Consejo Nacional Electoral en la infraestructura tecnológica. ¿Qué significaba esto? Implementar medidas de seguridad como firewall perimetral para evitar ataques de denegación de servicios, proteger automáticamente eventos inusuales dentro de la infraestructura tecnológica. Y eso evidentemente no se lo hizo. No sucedió. ¿Por ende van a ejecutar la garantía del contrato? Definitivamente sí. Hubo entre las aproximadamente 4 de la madrugada hasta las 10 de la mañana un ataque significativo, hackers, que impidieron que el módulo de votación fluya normalmente. Por eso es que los ecuatorianos inscritos no pudieron votar, porque había mucha petición de votación de gente, obviamente, que no estaba autorizada. ¿Tienen ustedes un informe técnico? ¿Tienen pruebas de ese intento? Bueno, es el informe que en este momento nos ha presentado la empresa. Y obviamente está pasando por la revisión de nuestros técnicos, de nuestras áreas técnicas, a efecto de proceder en la forma que corresponde. Ahora, se les preguntó un montón de veces, ingeniero, si estaban preparados, si estaban listos, si toda la votación, la que se realizó aquí en el país, si la que se iba a realizar en el extranjero, estaba blindada, si habían tomado precauciones y ustedes siempre dijeron que sí. ¿Qué es esto entonces? Personalmente me comprometí a difundir porque yo respaldo la iniciativa de votos telemáticos. Creo que es una buena iniciativa. Ya podríamos conversar después de un instante sobre esto. Pero todo esto estaba dentro de un contrato que había suscrito la autoridad máxima de la institución y obviamente debía tener todo el respaldo posible de las áreas técnicas institucionales. Y eso es parte de la administración institucional. Nosotros, consejeros, no tenemos responsabilidad sobre aquello. Bueno, podrían haber escogido a una empresa con experiencia y que les brinde garantías reales, ¿no? Nosotros sometimos a licitación este proyecto. No fue un proyecto escogido a dedo. Fue una licitación. Y ganó la licitación más bajo o la más capacitada. Y la única persona o la única institución o la única organización que participó es esta organización. ¿Es la única que participó? Que participó. O sea, si participaba en una carnicería, lo escogían. Bueno, perdón. No, tampoco es así. Tiene que certificar primero el personal técnico, la idoneidad y la capacidad profesional y técnica, por supuesto. Y eso fue calificado por nuestros técnicos. Son múltiples las voces, ingeniero, y usted seguramente las ha escuchado, que señalan que la decisión de repetir las elecciones en las tres circunscripciones del exterior no tiene sustento legal. ¿En qué la están fundamentando? Yo creo que es una falta de información institucional respecto a este asunto. Y yo ahí sí cuestiono el hecho del silencio que el Consejo Nacional Electoral ha tenido en los últimos días. Y por eso estoy aquí sentado. Porque tampoco me correspondería a mí ser portavoz de la institución. Pero sí considero que definitivamente hay información que no fluyó, no ha fluido, no ha sido transmitida. Como el hecho, por ejemplo, de que hubieron inconsistencias numéricas. En un voto telemático es imposible que existan inconsistencias numéricas. Porque esto es automático. ¿A qué se refiere con inconsistencias? Inconsistencias numéricas se producen cuando en un momento dado los miembros de una junta receptora de votos llenan las actas y suman mal. Entonces, el número de electores que se presentaron, blancos, nulos, no cuadra con el número de los votos que se le acreditan a cada persona. Pero no se supone que esto era automático, que no votaban desde el celular y entonces el sistema los computaba. Así es. Por eso es que es imposible que en un sistema telemático existan inconsistencias. Y mire usted esta información. En Canadá y Estados Unidos hubieron 92 actas con inconsistencias numéricas, lo cual significa el 50% aproximadamente de las actas que se generaron. Europa, Asia y Asia, 244, 65% y Latinoamérica, 23, 29%. Este es fraude, ingeniero, porque hay que llamar a... ¿Cómo que no es fraude? Así, a ver, si 100 personas votan a favor de alguien, pero en el registro, en el acta, en el sistema, constan solamente 20 o constan 200, eso es ama fraude. Esto es una falla de un sistema que no es que está beneficiando a alguien, está anulando un proceso electoral. Vamos, se llama fraude. En falla de un sistema es cuando a uno se le apaga la computadora y tiene que reiniciarla. Pero si se está tratando de burlar la voluntad popular, se llama fraude. Por eso estamos repitiendo cosas. Pero ¿en qué momento ocurre el fraude? No se supone que el sistema estaba blindado. Se suponía que estaba blindado. ¿En qué momento se alteran las actas? En el momento en que se produce un ataque indebido, excesivo, masivo al sistema y el sistema no puede responder a ese ataque masivo, de tal manera que se desconfigura internamente. Fue allí. Pero por supuesto, tiene un efecto secundario en todas estas cosas. Ahora, si hubo fraude sobre esa votación, si se vulneró el sistema del Consejo Nacional Electoral, ¿quién nos garantiza que no existieron otras vulneraciones ya en las actas, en los datos que ingresaron de las votaciones territoriales? Definamos dos escenarios. Definamos el escenario de la elección a presidente de la República manual, con el acta en las juntas receptoras de voto. Nosotros hemos concluido esa votación, hemos proclamado resultados. Y ni una sola, e insisto en esta expresión, ni una sola acta ha sido cuestionada por ninguna organización política, a pesar de las distorsiones de votaciones que se han podido dar entre presidentes, asambleitas nacionales y asambleitas ideales. Usted lo que nos está diciendo, ingeniero, es que la presidenta Diana Tamahín mintió la noche, la tarde noche del domingo 20 de enero, cuando dijo que los votos del exterior no habían sido vulnerados. Yo creo que estaba mal informada o no conocía el alcance de la situación. Todo esto ha sido ya evidenciado posteriormente cuando se están haciendo los análisis forenses de la situación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el informe, ese informe técnico, que realmente demuestra lo que usted nos está señalando? ¿Y qué garantías tiene el resto de la ciudadanía, las organizaciones políticas, de que no le están haciendo fraude a ellos, a la votación que ya recibieron el domingo y que los coloca con resultados preliminares, con un número determinado del legislador? Lamentablemente, Lenín, permítame leer de nuevo lo que dice el artículo 143 del Código de la Democracia. Se declarará la nulidad de las votaciones en los siguientes casos, numeral 13, si se comprobara suplantación, alteración o falsificación de un registro electoral o de las actas de instalación de descrutinio. Este es el caso en el cual nosotros estamos inmersos. Por eso le digo, ¿dónde está el informe técnico? Porque hay también sectores que piensan que ustedes están... Primero, hablaron de la causal, sin haber hablado de esto que usted nos está comentando, que está revelando esta mañana, ingeniero. ¿No están adecuando entonces los hechos para que empaten? No. No. No puede darse porque están las evidencias claras respecto a la situación. ¿Y por qué no la han denunciado ante la fiscalía? Porque lo que usted señala, de ser cierto, es gravísimo. Y llama la atención que ya mismo va a ser... han transcurrido pues algunos días ya, dos semanas casi, y no está la denuncia. Coincido totalmente con usted. Y yo he reclamado ya en dos sesiones de pleno a la señora presidenta de que hay que presentar las denuncias ante la fiscalía. Y tengo que también mencionar el hecho de que la consejera Nájera ya presentó ante Contraloría una acción de esta naturaleza. Porque corresponde, es lo que nos corresponde hacer, es lo que le corresponde hacer a la autoridad máxima de la institución. Hay voces que señalan que ustedes simplemente quieren repetir las elecciones, y digo ustedes porque forma parte, ingeniero, del pleno del Consejo Nacional Electoral para ser funcionales a una organización política que antes estaba acostumbrada a llevarse todos los legisladores en disputa en las circunscripciones del exterior, y hoy pues ha visto reducido ese número a la mitad. Mire, lamentablemente las interpretaciones de la ley electoral se ajustan muchas veces a los intereses y conveniencias de las organizaciones políticas. La organización política que hoy día cuestiona decisiones de carácter legal que estamos tomando, tomando aparados a la ley, es la misma organización política que antes reclamaba que inscribimos su candidato sin respetar la ley. Son posiciones que se ajustan a los intereses y conveniencias en términos generales. Nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a la ley, ajustados a la ley y dependiendo de la ley. Los procedimientos obviamente pueden no ser entendidos, pueden no ser comprendidos, no pueden ser aceptados, pero nuestra obligación es respetar la ley. Vamos dejando en claro algunas cosas. ¿Cuándo recibieron ese informe? El que habla de la alteración de las actas y estas cosas. Bueno, esta es la información que yo tengo a través del análisis que han hecho en mis propias, en mi oficina. O sea, esto no es el informe de la empresa Antroproyecto. No, no, es un informe generado sobre la base de la realidad de las actas que existen. No conozco, y lo reconozco, no conozco, más allá del informe de la empresa que solo habla de la vulnerabilidad del sistema sobre la base del ataque que se dio. O sea, son ustedes los que determinan que ha habido esta vulneración de actas, no la empresa encargada del manejo del voto telemático. Sí, señor. Es mi oficina la que determina esto, y es lo que yo estoy... ¿Y cuándo lo determinó su oficina? ...en el transcurso de estos días, porque esto no es un asunto de un día. Pero ya resolvieron, pues, esto de repetir la votación en el exterior días atrás. Claro. Entonces, ¿cómo de acuerdo con usted? Porque ya aparecieron... A ver, no, no, perdón. Lo de las inconsistencias numéricas ya fue un tema que se detectó hace varios días, casi la misma noche. La cantidad ha sido determinada ya sobre un análisis muy prolijo de toda la votación que se ingresó. Ingeniero, el informe de la empresa Antroproyecto, la que habla del hackeo, ¿cuándo lo hacen público? Primero, el informe de la empresa no menciona inconsistencias numéricas. Eso es determinado en el Consejo Nacional Electoral. Y ese informe, me imagino que usted el día de hoy lo va a... No, no, ya anoche en el pleno del CNE yo ya lo he dado a conocer. Que esté a disposición de la ciudadanía también. Yo se lo puedo dejar. Y el otro, el de la empresa, ¿cuándo va a estar disponible? Bueno, es un informe que ya presentó. Es un informe que simplemente menciona que hubo un hackeo, que hubo una vulnerabilidad del sistema, que hubo un ataque masivo para la actividad de registro para electores. Pero, nada más, ya dependerá una serie de situaciones de carácter legal que le corresponde tomar a la autoridad máxima de la institución respecto a esta situación. Mientras tanto, permítame, mientras tanto, lo que nos corresponde a nosotros, dado el hecho de que no se puede validar esa votación por este tema de las inconsistencias numéricas, y yo comprendo lo que dicen muchas personas respecto a esta validez de repetir en las elecciones, porque no tenían conocimiento en relación a las inconsistencias numéricas. Y esa es una falla gravísima institucional no haberlo revelado. Dígame una cosa, ¿y cómo hacen ustedes para sortear, para saltarse la disposición legal, que refiere que en caso de nulidad de elecciones deben repetirse en el transcurso de los próximos 10 días, y ustedes las están mandando, pues, para el 15 de octubre? Porque no nos da el calendario para hacer ese tipo de cosas, porque estamos hablando... Y ahí tenemos un problema. En ese caso tendríamos que hacerlo telemáticamente, pues, también. Pero no tenemos un sistema confiable, pues. Hay que entender que la norma puede decir que sí lo establezca, pero en la práctica y en la realidad, imprimir las papeletas, mandar los kits electorales, reservar los sitios, nombrar los miembros de las juntas receptoras de voto, eso no se hace en 10 días, es imposible hacerlo, y tenemos que ajustarlo a una realidad. Es gravísimo lo que me está diciendo el ingeniero, me está diciendo que van a tener que inobservar la ley, pues, porque no se... En ese aspecto, sí. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, gracias, ingeniero, por acompañarnos aquí. A su sobre de siempre.